No funcionamos Lo dimos todo pero no se nos dio Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama atendida Los bellaqueos no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Esto no es solo, dale, pero vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llegó a su fin So nasty Despídete desnuda con mi ser, te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Venga la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tu supiste Mi Romeo de King Con la bichota Quiero llevarte A un lugar donde tú no hayas ido y pueda besarte Como nunca te lo haya hecho Enamorarte Enamorarte Se va a grabar un dos en tu cabeza Solo dame un sí Usemos la imaginación 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 Oh, 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 oh Usemos la imaginación Un trago Dos tragos Y que se apoderen de tu cordura Tres tragos Cuatro tragos Que esta noche se hace el amanecer Un trago Dos tragos Que se apoderen de tu cordura Tres tragos Cuatro tragos Y que se apoderen de tu cordura Y que se apoderen de tu cordura Quiero llevarte Enamorarte A un lugar donde tú no hayas ido y pueda besarte Como nunca te lo haya hecho Enamorarte Ese vagabundo en tu cabeza Solo dame un sí Usemos la imaginación Carlos The new friend Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, 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 oh Esa noche oscura Yo quiero hacerte el amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Oh, 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 oh Esa noche oscura Yo quiero hacerte el amor Contigo tengo fantasías Fuera de este mundo Y quiero que esta noche oscura Amanezcamos juntitos Ven y ser contigo Oh, 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 oh Y a la mañana Despertar contigo Oh, 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 oh En las Bahamas Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete Mientras te hago el amor Tú y yo solito amándonos Tu cuerpo en el mío, imagínalo Vamos a apagar el teléfono Pa' que nadie molete Mientras te hago el amor Yeah, girl Solo es tú y yo Solo es tú y yo En el Caribe Solo es tú y yo Tú me dices Yo voy, Dariel Sí